Hola, los saludo a Carlos Salazar de One Way Education. La razón por la que estamos diseñando este video es para poder traerles información o para poder tener una lección sobre las conversaciones simuladas. Entiendo que las cosas han cambiado para ti como estudiante y también para los maestros y es un poco más complicado el poder llegar a una lección porque simplemente no estamos uno enfrente del otro. Voy a introducirme primero para empezar con quién soy yo antes de comenzar con la lección. Lo importante de esto entonces es darnos cuenta de que la conversación simulada es algo que podemos sacar adelante porque no es la parte más difícil del examen AP. Esto es muy claro, no es la parte más difícil. Entonces, sí podemos sacar adelante la conversación simulada y también la comparación cultural que vamos a hacer otra clase también sobre esto. Mi nombre es Carlos Salazar, repito. Entonces, fui maestro de AP Spanish Language and Culture y también fui maestro de AP Spanish Literature and Culture. También soy el autor de Yo soy americano y el autor de América edición 2. La razón por la que aquí en One Way Education estamos intentando crear esto es porque sabemos que si podemos apoyar de nuestra parte creando lecciones para los estudiantes más fáciles, más al punto y más reales, entonces vamos a poder apoyarte a ti como estudiante y también el maestro para poder intentar llegar a la meta, ¿no? Que la meta es un poco más complicada que antes ya que las situaciones se han puesto un poco complicadas. Pero podemos sacar adelante esto, podemos hacerlo juntos. Entonces, comenzamos con esto. Vamos a tener tres puntos importantes. Primero vamos a explicar qué es la conversación simulada y por qué es importante. Vamos a hablar también de los requisitos de la conversación simulada que ocupamos como estudiante para poder llegar a ese 5 o ese 4. El número 3 son las estrategias necesarias para poder intentar hacerlo de la mejor manera y tenerlos menos... No quiero explicar que no vamos a tener errores, pero es muy importante darnos cuenta de que tenemos que hacer los errores que no sean tan claros y si llegan a haber errores, debemos intentar simplemente actuar como que no pasó nada y seguir adelante, pero lo vamos a explicar con esta lección. Entonces, el examen AP cambió para este año por la situación que se enfrenta. El examen de AP Spanish Language and Culture será el viernes 22 de mayo a las 3 p.m. en el centro de Estados Unidos. Puedes checar el tiempo donde estás tú. Va a ser totalmente electrónico y lo van a poder tomar ya sea en teléfono, en un iPad o en su computadora. El examen va a estar separado entre dos, en 50%. La conversación simulada, 50% y la comparación cultural, 50%. Entonces, ya no va a haber ningún tipo de ensayo, ya no va a haber respuestas múltiples, ya no va a haber nada relacionado con lo que estábamos acostumbrados, pero nos podemos acostumbrar a estas dos porque ya las hemos practicado, pero ahorita vamos a practicarlo de una manera más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, entramos de lleno. ¿Qué es una conversación simulada y por qué es parte del examen? Tenemos que darnos cuenta que el examen AP está diseñado para demostrar que podemos hablar, que podemos tener una conversación con alguien sin ayuda de nada, sin una conversación fluida. Pero, ¿cómo podemos demostrar, cómo podemos dejar muy en claro que podemos tener una conversación fluida con alguien? Bueno, una conversación es simplemente una conversación, ya sea con una computadora o ya sea con una persona, lo importante es que tenemos que demostrar que podemos usar el idioma de la mejor manera. Y una conversación simulada es para eso. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante que tú me demuestres que puedes sacar adelante una conversación para darme cuenta de que tú te mereces este 4 o este 5, que puedes y que tienes el lenguaje bajo tu control. Esa es la razón por la que se crea esta conversación. Bueno, entiendo que es un poco raro y extraño, porque al final del día estás platicando con una computadora, no es una conversación real o más natural, pero es como es y tenemos que sacarla adelante. Y esa es la manera que vamos a hacerlo. Y te voy a explicar entonces cómo podemos sacar adelante esta conversación. Entonces, el punto número uno es esencial, perder la vergüenza de la conversación simulada. Durante años, mis estudiantes, lo primero que hacíamos es que teníamos que sacar adelante y tumbar la barrera de la vergüenza. No tener vergüenza es muy importante para poder sacar esta calificación adelante, porque la forma en que se hace es que tienes personas a un lado tuyo que estén escuchando esta conversación. Pero este año en especial, la vergüenza no debe ser un problema, porque puedes hacer este examen tú solo, no enfrente de nadie, ya que va a ser en tu casa, y puedes sacar adelante el examen. Y hazte cuenta que la vergüenza no tiene que existir aquí, porque puedes hacerlo sin la presencia de nadie más. Entonces, punto número uno, ¿qué es esencial? Perder la vergüenza de la conversación simulada. Date cuenta que tu calificación va por medio, los créditos de tu universidad van por medio, y perder la vergüenza es clave para que las palabras fluyan, para que las palabras salgan adelante. Muy bien. Punto número dos, como lo tenemos aquí. El punto número dos, entonces, es responder a las peticiones de la conversación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, entonces, vamos de este lado. Las peticiones son estas. Vamos aquí, en este ejemplo, la conversación es con Francis, ¿no? Y la conversación te dice, te habla del poema que escribió. Perfecto, ya te está describiendo de qué se va a tratar. Pero entonces te dice, ¿qué vas a decir tú? Contesta sorprendido y feliz. Si Francis me está hablando de un poema, y me dice, Mr. Salazar, yo me siento muy feliz porque acabo de escribir un poema, y la verdad es que quiero compartirlo contigo, ¿qué piensas tú? Y contestó, bueno, creo que está muy bien que escribiste un poema, y espero que seas feliz. Una, eso no demuestra que estás sorprendido. Dos, eso no demuestra felicidad. Y por más cliché que parezca, tenemos que hacerlo como nos están requiriendo aquí. Entonces, si me vuelve a repetir lo mismo que me dijo, mi contestación puede ser, perfecto, me gusta la idea que hayas escrito un poema, la verdad, me encanta esto. Y me siento muy feliz porque creo que un poema puede ayudarte mucho en tu carrera, y creo que puedes usar diferentes tipos de lingüística que te pueda ayudar. Blah, 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 blah. A lo que me refiero es de que tienes que demostrar lo que te están requiriendo. Y si uno de los requerimientos es que te encuentres feliz, sorprendido, tienes que hacerlo de esa manera, para que demuestres que, una, entendiste los requerimientos y las instrucciones, y dos, que realmente vas a demostrar lo que te están pidiendo aquí. Muy bien, si regresamos entonces. El número tres, entender de qué se trata la conversación. Es muy importante que leas las instrucciones para que tengas una idea clara de qué se va a tratar la conversación. Si las instrucciones dicen que es alguien que te va a hablar sobre ejercicio, sobre fútbol, sobre boxeo, sobre cualquier deporte, cualquier cosa relacionada con la conversación, es muy importante que leas las instrucciones para que tu mente ya esté preparada para esa conversación. Si no lees las instrucciones y crees que te van a hablar sobre cualquier cosa y te terminas hablando sobre las ballenas, entonces, vas a tener un problema para poder intentar poner las palabras juntas para tener esa conversación. Así es de que, muy importante, respondemos a las peticiones y leemos las instrucciones y entender de qué se trata la conversación para poder empezar a practicar en la mente sobre qué se va a tratar esto, ¿no? Muy bien. Entonces, si regresamos acá al ejemplo, puse la parte de abajo, responder las peticiones de la conversación. ¿Por qué? Porque quiero tocarlo otra vez. Responder las peticiones de la conversación es esencial, porque si no lo haces, te van a quitar puntos. Vamos al segundo ejemplo. Dice Francis, te pide ayuda sobre la última estrofa del poema. Después, responde positivamente a su pregunta. Entonces, ¿qué significa esto? Si Francis me pide ayuda, me dice, me dice Salazar, quisiera que me ayudara con esto para hacerlo de mejor manera. ¿Qué piensa usted? Y yo respondería, pues la verdad es que no tengo tiempo, pero puedes venir mañana. Automáticamente me van a quitar puntos, porque me están diciendo que sea positivo sobre la respuesta, o que sea afirmativa la respuesta, ¿no? Entonces, yo tengo que decir, por supuesto, te puedo ayudar de diferentes maneras, por favor, ven mañana, o ven hoy a las 3 de la tarde después de clase para poder practicar sobre esto. Entonces, ya le estoy respondiendo lo que me está pidiendo. Es una de las razones por la que muchos de mis estudiantes no sacaban ese 5, porque se olvidaban de responder a esto. Entonces, las prácticas y leer y mantenerse al tanto de lo que está diciendo es muy importante. No nada más es algo verbal. Tenemos que darnos cuenta de esto. Una conversación simulada no es solo verbal, es también estar al tanto y poder leer lo que se te dice para poder llegar a ese punto. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Ahora entramos a las estrategias de la conversación simulada. Punto número 1. No enfatizar los errores, ya que son parte de las posibilidades. Cuando estamos teniendo una conversación simulada, los errores son parte. Nos vamos a equivocar. ¿Ok? Vamos a equivocarnos varias veces, pero no podemos detenernos y quedarnos serios por esos 20 segundos que nos dan porque nos equivocamos. No pasa nada. Seguimos adelante. Por ejemplo, si me dice, Salazar, hábleme sobre alguno de los poemas que usted ha escrito, por favor. Y yo digo, bueno, sí, me gustaría hablarte sobre los deportes. Entonces, oh, no, pero automáticamente ya perdí ese tiempo y estoy demostrando que me di cuenta de mi error y no estoy avanzando. No. Ahí voy otra vez el ejemplo. Salazar, hábleme entonces sobre los poemas que ha escrito. Bueno, los deportes, no pasa nada. Los poemas que los que hablo yo, entonces, están relacionados sobre esto. Espero que pueda explicarte. Entonces, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante y sigo hablando. El error es parte y es algo que, inclusive, en las instrucciones o los requisitos de College Board nos dejan en claro de que es parte el error y que el error no va a cambiar mucho si en verdad sabemos fluir y en verdad podemos usar el idioma para sobrepasar ese error. Muy bien. Punto número dos. Simular una conversación real no lleves tu conocimiento a la línea. ¿Qué significa esto? Si vas a tener una conversación, actúa como que es una conversación real. No es una conversación con una computadora. Tienes que pensar que es una conversación real para que te salga de la mejor manera y más natural. Algo orgánico, algo tranquilo. Es simplemente una conversación. No debes de tener miedo sobre esa conversación. No lleves tu conocimiento a la línea. ¿A qué me refiero con esto? No intentes sacar las palabras más extrañas y más largas que conoces porque vas a empezar a cometer muchos errores. Repito, algo orgánico, algo real, una conversación. Esto es simplemente para demostrar que entiendes el idioma, que puedes conversar en el idioma, que mantienes un idioma, el idioma español y que tienes el control sobre este idioma. Entonces, no intentes llevarlo al máximo porque vas a cometer muchos errores. Mantenemoslo simple, orgánico, real y al punto. Algo directo, algo normal. Muy bien. El punto número tres, entonces, estudiar los escalones culturales de tu libro. En el libro de América van a encontrar muchos escalones culturales. ¿Qué significa esto? Que dentro de la conversación simulada posiblemente te van a hablar sobre algo que tiene que ver con la cultura hispano, hispanohablante, ¿no? Entonces, tenemos que hacer o poder prepararnos para leer esto. Entonces, en nuestro libro, lo cultural aparece mucho en todos los capítulos. Simplemente léelo, práctícalo. Puedes ver, inclusive, videos relacionados con la cultura en diferentes países que hablan español. Y simplemente mantenerte al tanto sobre la cultura por si llegan a preguntarte algo. Estás preparado con ese conocimiento que ya obtuviste para poder intentar comenzar o tener esa conversación que te están pidiendo. ¿De bien? Entonces, seguimos. Es hora de hablar. ¿Qué significa esto? Vamos a entrar de lleno a una conversación donde yo voy a hacerla y ustedes van a darse cuenta de que voy a dar un ejemplo total y posiblemente voy a aventar también algunos errores para que vean que voy a intentar sacar estos errores adelante y que voy a hacerlo de la mejor manera y simplemente no voy a dejar que ese error me gane. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar al ejemplo y después regresamos para practicar de lo demás. La conversación comenzará ahora. Presiona el botón Record. Hola. Estoy muy contenta porque el mes de la hispanidad está a la vuelta de la esquina. ¿Sabías que comienza en septiembre? Hola, Josefina. Por supuesto. Ya tenía entendido de que comenzaba en septiembre y me siento muy feliz. Considero que es uno de los meses más importantes para todos y especialmente para nosotros los hispanos. Entonces, este mes en Estados Unidos debería de ser más meses. Yo me siento muy feliz y espero que lo podamos disfrutar. Claro, estoy de acuerdo. Es un mes muy emocionante. ¿Qué celebraciones hacen en tu escuela y tu comunidad? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en mi escuela realmente hacemos diferentes festividades donde tenemos al mariachi, también invitamos a diferentes escuelas y también diferentes formas donde nos damos cuenta de que celebrar nuestra cultura y nuestra hispanidad es muy importante para todos y es mucho orgullo. A mí me gusta mucho porque mis papás tienen la costumbre de cocinar tamales durante este mes. No es muy común, pero es su forma de celebrar su hispanidad. ¿Y tú qué harás para celebrar el mes de la herencia hispana? Bueno, para ser totalmente honesto, mi familia también hace tamales y también hace diferentes platillos que regularmente no son parte de esta celebración como en sí, tal vez posiblemente como en Navidad que hacemos tamales, pero la verdad es que me gusta mucho que nos demos cuenta de que podemos hacer diferente comida en este día tan especial. Eso suena increíble. ¿Te gustaría que nos pusiéramos en contacto para poder organizar algo en tu escuela? Claro, pero mira, me encantaría, pero desafortunadamente en nuestra escuela ya tenemos todo en nuestro horario sobre qué es lo que vamos a hacer y ya no podemos traer a más personas ya que tenemos cuatro escuelas diferentes que vendrán a visitarnos, pero con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y el siguiente año podemos crear algo aún mejor. Perfecto, hablamos pronto. No olvides de mandarme un correo electrónico, por favor. Muchas gracias por comprenderme y por supuesto, creo que vamos a estar en contacto muy seguido. Este correo electrónico está disponible posiblemente mañana y deseo mandarte este correo para que nos pongamos en contacto y recuerda que cualquier cosa que necesites también tú te puedes poner en contacto conmigo. te deseo lo mejor y espero que te cuides mucho. La conversación electrónica ha terminado. Ahora presiona el botón pause para detener la grabación. Muy bien, ahora que ya tuvimos la conversación, se dieron cuenta de que hubo diferentes errores, pero siempre se queda adelante la conversación. ¿Por qué? Porque intenté hacer algo fluido, algo real, algo tranquilo. No intenté llevar mi conocimiento al máximo, intenté hacer algo orgánico, ¿de acuerdo? Y lo repito mucho porque eso puede ocasionar muchos errores y tienes que darte cuenta de que no puedes dejar que un error te mate. Simplemente vas a salir adelante y vas a sacar adelante la actividad. Muy bien, espero que esto les haya ayudado. Espero que de alguna u otra manera esta lección corta, pero muy al punto y muy sencilla, sea la razón por la que puedes sacar S4 y S5. Démonos cuenta de que estamos juntos en esta situación y la conversación simulada no te va a detener para sacar S5, al contrario, te va a ayudar para que saques S5 y para que saques esta calificación y saques los créditos necesarios. Muy bien, entonces, espero que estén muy bien, espero que les haya ayudado y nos vemos en la siguiente clase ya que vamos a hacer diferentes clases sobre esto para apoyarlos a ustedes y también a los maestros. One Way Education, Carlos Salazar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!